Música Platícanos acerca de la iniciativa que tienen pues para juntar cosas para los damnificados por estos huracanes Bueno, esto surge una idea de un amigo, nos juntamos nada más para ver que podíamos hacer Y vaya, ayer tuvimos muy buena respuesta, estamos recibiendo todo lo que son alimentos enlatados, no perecederos Y artículos de uso personal, estamos planeando mandarlos, esperemos que haya buena respuesta Para poder cubrir las necesidades que hay tanto en la Sierra Gorda como en algunos estados de la república ¿Cómo fue que se inició esto? ¿De quién fue la iniciativa? Fue de nuestro amigo Charbel Olvera, él hace el comentario, si alguien se quería sumar a esto Y esto lo iniciamos tres chavos, nada más que platicando y reuniendo ciertas cosas, ¿no? Como el audio, lo iniciamos, lo iniciamos de la nada Ya posteriormente se fueron sumando lo que son las instituciones Y bueno, nos están dando todo el apoyo para tratar de llevar esto de una mejor manera Muy bien, ¿cuándo dieron inicio? Dimos inicio ayer al mediodía Ayer viernes Así es Y muy bien, ¿cuándo pretenden que se junte toda esta ayuda? Pretendemos estar toda la semana, esperemos que se sumen a esto más voluntarios Que nos estén apoyando, estar recibiendo los vídeos, los artículos Y esperamos extenderlo toda la semana Esto va a depender de qué tanta respuesta hay de la sociedad Muy bien, pues ahí está abierta la invitación para toda la gente que nos está viendo ¿Han pensado en pasar a las escuelas? Claro que sí, sí lo hicimos el viernes cuando comenzamos El lunes vamos a estar visitando lo que son secundaria, la general, bachilleres Y invitar a los chavos también que nos ayuden a estar aquí o a difundirlo más que nada Y todo lo que puedan traer es bienvenido Muy bien, ¿dónde está ubicado el centro de acopio? Vamos a estar ubicados aquí en el jardín Y en todo caso, todo lo que se pueda llevar también va a estar abierto con los bomberos Muy bien, recuérdanos nuevamente ya por último ¿Qué son los artículos más necesarios? Los artículos que pueden traer van a ser más que nada Alimentos enlatados, que no sean perecederos Artículos de uso personal No se está afectando lo que son ropas, ni calzado, ni agua embotellada Simplemente alimentos y artículos de uso personal Pues muy bien, ojalá que toda la gente de Jalpan pueda sumarse a esta buena causa Muchas gracias Sí, esperamos lo mismo y bueno, los esperamos a todos y contar con su apoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!